Yo iré Yo iré Úsame como quieras Señor En tus manos siempre estoy En mi aquí, envíame a mí Anunciar las buenas nuevas Porque hay de mí Si no predico Me es impuesta necesidad En mi aquí, envíame a mí Anunciar las buenas nuevas Porque hay de mí Si no predico Me es impuesta necesidad Si padre, envíame a mí Anunciar las buenas nuevas Damos fuerza Señor Yo iré Donde quedas Señor Aquí estoy Yo te seguiré Úsame como quieras Señor En tus manos siempre estoy En mi aquí, envíame a mí Anunciar las buenas nuevas ¿Por qué hay de mí ¿Por qué hay de mí? Si no predico Me es impuesta necesidad En mi aquí, envíame a mí Anunciar las buenas nuevas ¿Por qué hay de mí? Si no predico Si no predico Si no predico Te desincuesta necesidad ¿Por qué hay de mí?